Epílogo 2011 Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a cantar Epílogo 2011, que es un tempranillo en Marlotte envejecido en barrica, elaborado por la cooperativa Jesús del Perdón de la localidad de Manzanares, provincia de Ciudad Real, y amparado en la denominación de Origen La Mancha, Vinos de Color y Sabor Universal. A la vista presenta un rojo cereza oscuro de capa alta, con el ribete muy muy levemente anaranjado, muy bonito, con reflejo rubí y muy bien presentado. Nariz intensidad media, muy compleja, con predominio de frutos rojos muy maduros, fresas, arándanos, grosellas, mermelada de frutos del bosque... Aparece alguna nota de flores secas, todo esto bien saturado y bien sazonado con los toques de la barrica, los tostados, granos de café, té rojo, incluso un poquito de hoja de tabaco. Paso a boca, sabroso, estructurado, peso medio-alto, con una leve acidez cítrica muy rica, muy agradable, un tanino muy integrado y un alcohol moderado, con un poco de gusto largo y mineral, que invita a servirlo en torno a 16 grados, en una copa no muy amplia, pero está fino por favor, y acompañarlo de los mejores embutidos ibéricos que haya, queso manchego curado, carnes rojas estofadas, incluso a la parrilla, y disfrutarlo de buen humor y en buena compañía. Salud y mucha marcha. Salud y mucha marcha. Salud y mucha marcha. Salud. Salud.